LUCY SONIDO CARICIA LUCY SONIDO CARICIA Llevamos una... Hoy nos llevamos una gran sorpresa Resulta que en esta quinceañera que venimos a tocar el día de hoy Está haciendo una especie de reality show en Los Ángeles, California Y vinieron unas personas de un estudio de grabación Aquí presentes, le van a grabar lo que es su pinceañera A la familia Abas, que dirías poder la oportunidad también por ser parte de este evento Y quiero pedirles un fuerte aplauso para recibir a Manuel, a Reina y a su hijo Diego Los anfitriones de esta fiesta Buen aplauso para ellos, por favor Vamos a dejar a los que ponen asiento Ahora sí, pedirles fuerte el aplauso para nuestro primer chambelán La copia de chambelanes de la bautísima Emily Él es Emanuele, fuerte el aplauso para Emanuele Ahora sí, nuestro segundo chambelán es Enrique, fuerte el aplauso para Enrique A la de Enrique sin pena Nuestro siguiente chambelán es Oscar, fuerte el aplauso para Oscar Y nuestro cuarto chambelán es el guapísimo Elia Puede el aplauso para él Y ahora sí, las caballeras y todos los amigos, fuerte el aplauso para la guapísima Emily ¿Dónde están las amigas? Fuerte el aplauso para todas ellas ¡Ale, bomba! ¡Ale, ra, ra, ra! Fuerte el aplauso para todos ellos ¡Ale, ra, ra, ra! ¡Ale, ra, ra, ra! Suja, raj, ra, ra, ra! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos las palmas? ¡Gracias! 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 No te ves, a mi que no la más te da No te vas a dar, no te vas a dar No te vas a dar, no te vas a dar Me hiciste tú Se te vas a dar, no te vas a dar Yo siempre te voy Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si me hagas, no te vas a dar Ay, como me duele 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 ¡Gracias! 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 Te quiero, te quiero mejor Te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque confíes, confíes, corazón Mamá, no me quede Te amo con otra pasión Mamá, no me quede Te amo con otra pasión Mamá, no me quede Mamá, no me quede